Bueno, ha habido gente, ha estado Zazu con Resfriado, también Borja París, hemos tenido ahí, pero bueno, están entrenando desde ayer con normalidad, o sea que a día de hoy no tenemos ninguna paja de cara al partido del domingo. Con ganas, imagino, los jugadores también de volver a sentirse futbolistas, ¿no? Que es lo que les gusta. Sí, ha pasado mucho tiempo, hemos tenido demasiadas vacaciones para lo que suele ser habitual en otras fechas y la verdad es que, bueno, pues todos tenemos ya ganas un poco de vivir ese gusanillo otra vez de, previo al partido, de jugar y de volver a la competición. Aunque sea de tránsito un poco más largo, también lo ha comentado algún compañero en las emisoras de Castellón que iba a ser más largo, ¿tampoco afectará a que el equipo pueda hacer un buen partido? No, en cualquier caso afectaría a todos los equipos por igual, ¿no? Bueno, pues yo creo que habría sido mejor jugar el fin de semana anterior, como se ha hecho en otros grupos, ¿no? Tener tanto parón no creo que sea algo positivo, pero bueno, eso es lo que se determinó, lo que determinaron los clubes o la federación y ya está. Pues nos hemos adecuado a ese calendario y hemos preparado lo mejor posible en el reinicio de la competición. ¿Y qué va a vivir de espera de ello? Bueno, pues es un rival complicado que todos los equipos de la parte de arriba de la tabla han perdido puntos allí con un buen equipo, con buenos futbolistas. Y bueno, pero es un partido muy, muy complicado y ante un buen rival, insisto, y tendremos que hacer un buen partido si queremos sacar los tres puntos, ¿no? Es un equipo que se ha sabido reinventar, que no sirve en vibre cabeza de serie del grupo como en otros años. Lleva muchos años ya siendo un equipo formativo, pero que está siempre ayudando a ver. Bueno, es una zona en la que hay muchos futbolistas, en los que también tienen cerca ciudades importantes, grandes, equipos que están haciendo bien las cosas, como la cultural leonesa, como la ponferradina, y también se nutren de jugadores que salen de esas canteras, que igual no han dado el paso para estar en los primeros equipos o incluso en sus filiales, y eso hace que cada año tenga jugadores jóvenes y buenos futbolistas. ¿Costó la partida de ir a batir a Ivanildo? ¿Va a ser una de las piezas fuertes que tenga también a Yolón Vibre? Sí, bueno, pero el año pasado metimos a Ivanildo, le metimos cuatro goles en la Virgen allí, o sea, ya en definitiva, es un gran portero, pero bueno, es un poco más el desarrollo del partido en sí que luego el hecho de batir al portero. Más allá de ir de partida a partida, este mes de enero, Sabobini, vosotros tenéis un calendario más asequible, habría muy complicado, Zamora tiene que mirarte con el Ávila, ¿cómo lo valoras? Pues es que no he mirado el calendario de los demás, te digo la verdad, no lo he mirado. Bueno, puesto asequible, pues bueno, venimos de jugar los últimos partidos, los últimos partidos fuera de casa contra Segoviana, contra Estorba, vamos a Benvivre y luego vamos a Casa del Cristo, o sea que no creo que sea un calendario fácil, pero bueno, al final todos tenemos que jugar contra todos y lo verdaderamente importante es que encontremos el punto de regularidad para poder sacar el número de puntos necesarios para poder estar lo más rápido posible. En cuanto a refuerzos, comentaste que podrían llegar uno máximo dos, imagino que sin prisa, hasta que es decir, el mercado no hay necesidad, lo que tenga, vendrá, pero... No voy a hacer tampoco más comentarios con respecto a esto, porque os digo unas cosas y luego no me hacéis caso al día siguiente, pues entonces prefiero no hacer ningún tipo de comentario al respecto, pues bueno, vendrá algún futbolista, ya os lo dije y bueno, en principio no tenemos la necesidad de que salga ningún futbolista, a no ser de que algún jugador desee salir porque está jugando poco, por cualquier otro motivo, pues es un poco la idea que tenemos la de firmar un par de futbolistas. Sobre la situación que hemos abordado nosotros en la cadena de Galeano, ¿tienes algún comentario que hacer? ¿Si que el jugador le hubiera dado un contacto con la granina? Yo lo que te puedo decir es que os dije que no íbamos a firmar ningún central el día anterior. Eso es lo que te puedo decir. Es un jugador que lo está buscando en salida y no le fijas que está muy tocada con la granina. Vamos a ver, no voy a hablar absolutamente de ningún jugador que no esté de la granina, pero me preguntasteis el día anterior si íbamos a firmar un central y contesté que no. Se ve que mi palabra no tiene ningún tipo de credibilidad. Bueno, pues ya está. El día 30 de enero se verá si hemos fichado a un defensa o no. Es tan sencillo como es. Bien que hagáis vuestro trabajo, pero yo os dije que no íbamos a firmar un defensa. Bueno, teníamos la palabra con vosotros.